Puedes pensar que se puede usar cualquier color que se desee, pero hay algunos colores que pueden ser muy difíciles de conseguir, ya sea porque son tóxicos, obsoletos, ilegales o con derechos de autor. Hay algunos colores que simplemente están prohibidos. Aquí te los mostramos. Marrón momia. En el siglo XVI, un nuevo tono de pintura marrón comenzó a aparecer en el arte europeo, llamado Mommy Brown, en español marrón momia. Puedes pensar que este es simplemente un nombre creativo, pero de hecho este tono de pintura en realidad estaba hecho de polvo de antiguos egipcios. La técnica exacta para preparar el color varió bastante a través de los años, y hoy en día es casi imposible saber si en una pintura se usó la sustancia, pero todas sus variaciones incluían momias reales. Pero al igual que el antiguo Egipto, el color tuvo que llegar a su fin. En 1964, un creador de la pintura marrón momia informó que se había quedado sin momias. Banta Black. Banta Black es uno de los colores más oscuros conocidos por la humanidad, desarrollado por la empresa británica Surrey Nano Systems a principio del año 2000. Puede absorber el 99.9% de la luz visible. Mantuvo el récord mundial Guinness de la sustancia artificial más oscura, hasta que un material conocido como dimeros del camaleón oscuro lo eliminó del primer lugar en el año 2015. El Banta Black se puede usar para conservar la luz de telescopios y cámaras infrarrojas y potencialmente recolectar energía solar. También puede tener aplicaciones militares, como un camuflaje intenso. Pero no cualquiera lo puede usar, solo Anish Kapoor lo puede usar en su arte, aunque ha recibido fuertes críticas por tratar de mantener todo un color para sí mismo. La compañía NanoLab también creó una sustancia similar al Banta Black, conocido como Singularity Black, que está disponible para todo el público. Púrpura de Tiro. Los tonos morados reales se han asociado con la nobleza durante siglos. Durante el Imperio Romano, cualquiera que no fuera noble que se atreviera a vestirse de púrpura, podía ser ejecutado. La razón por la que el tinte púrpura era tan raro, es que era increíblemente difícil y costoso de producir. La ciudad fenicia de Tiro, fue la principal productora del tinte, que se llamó púrpura de Tiro o púrpura real. Para extraer el pigmento, se tuvieron que recolectar y exponer a la luz solar, cientos de miles de caracoles marinos. Este proceso requería hasta 250 mil caracoles, por tan solo una onza de tinte, lo que lo hacía demasiado caro para casi todo el mundo. Además, los caracoles oro eran nativos del Mediterráneo. La ropa hecha con este tinte nunca se desvaneció y literalmente valía su peso en oro. En 1856, el químico adolescente William Henry Perkin inventó accidentalmente un tinte púrpura mucho más barato. Este nuevo tinte eventualmente llamado Malva, ayudó a que el púrpura estuviera disponible para todos. Vermellón. También es conocido por los nombres de cinabrio o rojo de China. No obtiene su tono rojo anaranjado del mercurio. Y cuanto más pequeñas son las partículas de mercurio, más brillante es el rojo vermellón. Y como todo compuesto de mercurio es tóxico, se ha utilizado durante cerca de 8000 años en cosmética y arte. También se utilizó para iluminar manuscritos medievales. A los prisioneros y esclavos, se les dio el peligroso trabajo de extraer cinabrio de las minas españolas de Almadén, para poder formar el pigmento. El cinabrio es un mineral compuesto en 85% por mercurio, por lo tanto es bastante tóxico. El vermellón también se usó en la pintura del renacimiento, y por supuesto en China se usó en templos, tinta y cerámica. Los antiguos chinos crearon el cinabrio sintético, pero seguía siendo tóxico. Finalmente el rojo de cadmio lo reemplazó como la elección de los artistas del siglo XX, ya que era mucho menos mortal. Verde de Schill. A principios del siglo XIX, un nuevo tinte arrasó en la alta sociedad victoriana. El fabricante del color, el alemán Karl Schill, lanzó un tono de verde tan vibrante, que se convirtió en el favorito de las damas que asistían a las fiestas en toda Europa Occidental. La nueva tecnología de las lámparas de gas, hizo que los eventos nocturnos fueran más brillantes. Pronto este verde se vio en toda Gran Bretaña Alfombras y plantas artificiales. Desafortunadamente este nuevo color de tinte, se hizo con arsenito de cobre, que contenía el elemento mortal arsénico. Algunas mujeres que lo usaban se llenaron de ampollas. Las familias comenzaron a vomitar en las salas que contenían el color. Los trabajadores de la fábrica que usaban el tinte, a diario sufrieron fallas orgánicas. Incluso llegó a morir bastante gente a causa del compuesto de este color. Aunque la gente en ese momento sabía que el arsénico era mortal cuando se ingiere, se dieron cuenta que el material también podía matar a través de otros métodos de exposición. Plomo blanco En el siglo IV a.C., los antiguos griegos, romanos y egipcios usaban este espeso pigmento blanco para maquillaje, medicina y pintura. Incluso algunos antiguos escritos griegos describieron esta pintura. El proceso para hacerlo fue bastante simple. Sumergían el metal de plomo en vinagre y luego raspaban el polvo que se forma. Muchos fabricantes y artistas desarrollaron lo que se llamó el cólico de pintor, que ahora se conoce como envenenamiento por plomo y puede causar daño a largo plazo en el cerebro y los riñones. Aunque estaba claro que esta pintura era mortal, los artistas no pudieron encontrar una buena combinación para sus tonos cálidos cremosos y se usó hasta que se prohibió formalmente en la década de 1970. Verde Radio En 1908, apareció una pintura muy singular. Era autoluminoso y brillaba en la oscuridad, lo que era perfecto para relojes y brújulas que ahora podían usarse en la noche. Las chicas lamían sus pinceles para darles una punta fina y también rociaron el tinte en su cara para que brillaran en la oscuridad en las fiestas. En la década de 1920, las niñas comenzaron a intoxicarse por radiación, desarrollaron llagas, mandíbulas y dientes podridos y varios murieron antes de que comenzara a entenderse el problema. En 1928, llevó a sus compañeros de trabajo a demandar a la fábrica. Las chicas ganaron y muchas de las chicas supervivientes también aceptaron ser estudiadas en la década de 1950 y Estados Unidos amplió enormemente la comprensión de los efectos del radio en el cuerpo. La pintura de radio se prohibió oficialmente en el año 1968. Los productos que brillan en la oscuridad hoy en día, en su mayoría se fabrican con fotoluminiscencia, donde absorben y luego vuelven a emitir luz, algo que no es tóxico. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!